Aquí, a ver, se busca ir en el fondo de los materiales. Ya establece aquí una baja. Aquí iría a la parte a la fe. A la parte a la fe. A ver que ya los cargos de la fe iría a que se incumine a la fe. Porque a la fe, continuamente, llevan las baterías de África. Una parte a la fe, Agile de África. Una parte a la fe. En la fe. Ya está. La fe. Yo solo. Quierooterar. Quiero meter. 75. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos un problema que más. Sí. Una parte de... ¿Sabes? ¿Qué es? ¿No? 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 Sí. La primera... Sí. Gracias. Gracias.